Hola, 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 hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de ASMR Sé que hace mucho que no subo un video aquí en YouTube Los he extrañado mucho mi gente, pero bueno, ya estamos de vuelta En el video de hoy haremos algo que hace mucho que no lo hago Que es el speed painting extremo, así es, haremos speed painting extremo, extremo, extremo Así que espero, 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 espero que te guste este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu día? Alegra, alegra ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ok, ahora vamos a usar esta brocha No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no — Ahora el momento que todos estaban esperando Están listos, aquí vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!